Yo soy Memo Valencia, vamos a ver los ingredientes y comenzamos Los ingredientes que vamos a ocupar para estos rollitos de bistec rellenos de jamón y queso en crema de chipotle pues es la cosa más sencilla del mundo Aquí tengo medio kilo de bistec de cerdo que lo tengo marinado con sazonador de ese que ya les hemos enseñado pero ustedes lo pueden marinar con ajo en polvo, pimienta y sal Para el relleno vamos a utilizar jamón, pueden utilizar jamón de pavo, jamón de cerdo, de lo que ustedes quieran Vamos a utilizar queso, en este caso tengo rebanadas de queso manchego y este también es queso manchego Y esto es lo que le vamos a poner de relleno Y la crema pues es como el de las salchichas enchipotladas que es media crema y chile chipotle Estos son los ingredientes, es una receta súper sencilla pero que ya verán el resultado al final Vamos a empezar con la preparación Lo primero que vamos a hacer es ir destapando lo que vamos a utilizar Aquí ya tenemos el jamón, aquí ya tenemos los quesos Y vamos a ir sacando nuestros bisteces que les vuelvo a recordar que yo ya los tengo marinados Y lo voy a poner sobre esta tablita Le vamos a poner una o dos rebanadas de jamón Ahí ustedes la cantidad de jamón que hayan comprado Yo ni sé cuántas rebanadas tengo Vamos a ver son dos Dos para otro bistec Dos para el tercer bistec Dos para el cuarto bistec Le vamos a poner dos rebanadas y media Y con eso me va a alcanzar para todos mis rollitos Los vamos a poner así Les vamos a poner De este queso Que es queso manchego Le vamos a poner Yo tampoco sé cuántas rebanadas Bueno aquí me quedan dos Y le vamos a poner también De este queso manchego Ustedes le pueden poner si quieren queso amarillo Le pueden poner salchicha Ya es opcional Y lo que vamos a hacer Pues va a ser Nuestros rollitos Así Ya es opcional Si ustedes le quieren poner palillos Sinceramente no hace falta Porque al momento de que lo vamos a poner a sellar Vamos a empezar a sellar Por el lado donde va a quedar la abertura Quiero aprovechar Para mandarles saludos A una pequeñita Que ve mis videos Que es la hija de mi compañera De trabajo Nati Y se llama Wendy Monserrat Wendy te mando un saludote Porque dicen que cada que ve algo de mi Dicen que ahí está Memo Valencia Porque ya me identifica Así que Wendy Te mando un abrazo grande 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 Espero conocerte muy pronto También un saludo A la tía y a la abuelita de Wendy Porque por ahí me dijeron Que ya prepararon la receta De las chuletas Ahumadas en salsa de cacahuate Y que les quedó Super super ricas Así que Ahí está el saludote Para Wendy Monserrat Para Nati Para su mamá Para su hermana Y para toda la familia Vamos a ponerle A nuestro rollito Otro queso También vamos a aprovechar A mandarle un saludo A mis compañeras En especial a doña Olgi Porque es de las únicas Que ve mi canal Y también a doña Janet Que ya vio mi canal Y para las nutriólogas De la parte de nutrición Porque También ya Por ahí Una de ellas Ya se suscribió a mi canal Así que les mando Un saludo A todas A todas las personitas Y también Pues a todas las personas Que se están uniendo A esta comunidad A esta familia De Cocinando con Memo Valencia Muchísimas gracias De verdad Día a día Somos más Casi estamos por llegar A los cinco mil Suscriptores Y pues La verdad es que Eso es muy bueno Para nosotros Vamos a seguir Poniéndole Aquí A nuestros rollitos El jamón El queso También si quieren Ponerle queso Queso manchego Rayado Si le quieren poner Quesillo Queso oaxaca Queso de hebra Como ustedes le llamen Simplemente Que sea un quesito Que gratine Para que estos rollitos Queden Espectacularmente Deliciosos Y vamos a poner Y vamos a poner El último Miren el último Viene rotito Pero Ahí vamos a poner El jamón Para que Pues No se nos vaya A despansurrar Todo el queso Ya a este Le vamos a poner Una rebanada completa De este queso Porque ya se nos acabó El otro Y con este Vamos a compensar Pues todo El queso Ok Vamos a poner Lo vamos a doblar Y vamos a hacer El rollito Y vieron Que fácil fue Ahora Entonces Vámonos Aquí juntito A la estufa Para empezar A freírlos Y posteriormente Vamos a preparar La salsa Vamos a empezar A preparar Nuestra crema Antes de empezar A freír Mejor Para ya tenerlo Listo Vamos a echar Toda nuestra Latita de chile Chipotle Aquí ustedes Ya saben Es a El nivel de picante Que ustedes coman Pueden ponerle Uno Y el adobo O pueden ponerle Solo el adobo En este caso Pues ya saben Que nosotros Si comemos picoso Entonces pues Si le pongo Todo el chile Chipotle Y de igual manera Le vamos a poner La crema Recuerden Las cajitas Y las latitas Se lavan Antes De utilizarlas Porque muchas veces Vienen sucias De la tienda O del supermercado Y más vale Evitar Enfermedades Por no limpiar Bien Este tipo De cajitas Entonces pues A este Ya nada más Si veo Que está Muy espeso Le pongo Un poquito De leche Y va a estar Completamente listo Vamos a licuar Vamos a reservar Y ahora si Vámonos a empezar A freír Nuestros rollitos De bistec Muy bien amigos Pues miren Aquí acabo De poner Mi ollita Y una vez Que agarró Temperatura Le puse Un poquito De aceite Y pues aquí Vamos a empezar A poner Nuestros rollitos De bistec Van a entrar Apretaditos Pero van a entrar Porque al final De cuentas No es mucha La crema Que les vamos A poner Entonces Ahí los vamos A tener Y vamos A bajarle A nuestra lumbre Porque lo que Queremos es Que se vayan Sellando Pero que a la vez Se vayan Cociendo Porque la crema Que les vamos A poner No va a alcanzar A cocerlos Por completo Entonces Por eso Es importante Tenerlo A temperatura Baja Aquí miren Este tenedor Es el que ocupe Para sacar El chile chipotle De la lata Y aquí Lo único Que estoy haciendo Es acomodarlos Y ahí Los vamos A dejar Por un buen Rato Yo voy A cortar Y voy A dejar La musiquita En lo que Resta De la Cocción De estos Bistecitos En lo que Le pongo La crema La crema La crema La crema De la crema La crema La crema La crema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, pues miren en este momento ya le subí a la temperatura porque ya están bien frititos y ahorita ya nada más pues están terminando como de freír. Ya vieron, aquí se ve este que se quiere como que abrir pero no se abre, ahí se ve el jamón y el queso, súper deliciosos. Ya ese sonidito que se escucha es donde ya están empezando a freírse justamente porque le subí a la temperatura. Y ahora pues recuerden que ya tenemos nuestra crema preparada, pues este es el momento en que la vamos a agregar. En este momento vamos a empezar a agregar nuestra cremita. Esta crema solamente es para darle sabor, no va a quedar, no tiene que quedar caldosa en esta preparación. Sin embargo yo todavía le voy a poner un poquito de leche a lo que me queda en la licuadora porque se puso muy espesa. Ahora sí, ya que le subí a la leche, ya vieron como cayó todavía una bolita ahí porque es, la crema se puso espesita pero listo. Ya ha quedado limpia la licuadora, entonces ahora sí vamos a tomar un cucharón porque toda la guisadera fue sin cuchara, sin cucharón. Y vamos a empezar a mezclar para que tome su sabor de la cremita. Ahora, aquí en esta misma crema ahorita el queso se va a empezar a derretir y va a empezar a salir. Y esto se va a hacer una cosa súper deliciosa. Vamos a ponerle un poquito de sal, ya saben ustedes le pueden poner concentrado de pollo, pero pues a mí no me gusta. Ahora prefiero ponerle sal, solamente la sal que tenía esto era la que tenía lo que es el jamón, el queso, porque a la crema no le habíamos puesto sal. Y el sazonador que utilizo trae muy poca sal, que es en donde marinamos el bistecito. Entonces, por eso es que le estamos poniendo bastantita sal, aunque recuerden lo que siempre les digo, que yo no uso sal de esa, de la fina. Por eso no, por eso le pongo bastantita sal, porque la sal que utilizo no sala tanto. Entonces, no me juzguen por eso. Y pues bueno, este simplemente le voy a volver a reducir la velocidad a temperatura mínima. Y aquí lo voy a dejar por aproximadamente 10 o 15 minutos más a que reduzca la crema, a que nuestros bistecitos ya se terminen de sazonar con esta cremita y va a estar listo para la probadera. Mientras, vamos a alistarnos porque hoy, que es martes de descanso, vamos a grabar otra receta, que va a ser un video que vamos a ver próximamente. Entonces, regreso con ustedes cuando esto ya esté súper, súper listo. Muy bien amigos, pues miren nada más cómo está esto. Esto ya está. Le vamos a apagar. Y pues simplemente lo que hay que hacer, hoy les aclaro, no va a haber probadera, porque estas comidas son las que voy a dejar guardadas para la semana. Todavía voy a grabar más recetas el día de hoy. Pero miren, les voy a enseñar cómo se sirve esto. Simplemente vamos a agarrar uno de estos rollitos. Ya sea que lo quieran acompañar con arrocito, que lo quieran acompañar con alguna pasta. Miren, aquí le vamos a poner esta camita de crema. Y miren, esto queda espectacular, de verdad. Súper delicioso, súper riquísimo, fácil de preparar, económico, rendidor, porque ustedes pueden cortar en rollitos o así en partes. Y por ejemplo, de este rollito pueden salir hasta ocho pedacitos pequeños y pueden ponerle a la persona cuatro, que sería la mitad de este rollito, y ponerle un poquito de arroz y quizás una ensaladita. Y con eso están teniendo un plato completo y rendidor. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar de nueva cuenta aquí, por regalarme un like, por suscribirse al canal. Bienvenidas a las personas nuevas. Gracias a los suscriptores regulares. Y si tú no estás suscrito aún, recuerda que en la parte de aquí abajo, por aquí, aparecen unas letritas rojas que dicen suscribirse. Pícale esas letritas, pica la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones. Y si aparte de este tipo de comida salada tan deliciosa, también te gustan los postres, te invito a que te suscribas al canal de El Amor de Mi Vida, que se llama Yuchaljuka. Él tiene su canal de postres, de aguas frescas y de muchas cosas más. Y también te voy a dejar por aquí o por aquí, por algún lado, te voy a dejar el enlace para que vayas a su canal. Recuerda que son canales complementarios de comida salada, postres y aguas. Muchísimas gracias por haberme acompañado y yo los veo en un próximo en vivo o en una próxima receta. Adiós. Adiós.